¿Qué tal señores estudiantes de la unidad educativa? A continuación vamos a resolver el ejercicio número cinco de nuestras tareas diagnósticas para la educación básica superior. Este ejercicio cinco trata acerca del planteamiento de ecuaciones. El dueño de un equipo de fútbol gastó ocho cientos dólares en la compra de algunas pelotas para los días de entrenamiento. Si cada pelota hubiese costado cuatro dólares más, el directivo habría obtenido diez pelotas menos por los ochocientos dólares. Determine el número de balones comprados. Ahí tenemos nuestras alternativas de solución. Precisamente en este ejercicio se presentan dos variables. El número de balones comprados que necesitamos conocer lo vamos a ubicar como X y también aparece el costo de cada balón, que para nosotros en este momento va a ser Y. Muy bien, con estas dos variables podemos ubicar las siguientes ecuaciones. El número de balones que es X por el costo de cada balón me va a dar un total de ochocientos dólares. Entonces, X por Y es igual ochocientos sería nuestra primera ecuación. Además, aquí hay una restricción, dice, si cada pelota hubiese costado cuatro dólares más, el directivo habría obtenido diez pelotas menos por ochocientos dólares. Quiere decir que al número de balones o pelotas compradas, X que tengo aquí, le voy a restar diez y a eso le voy a multiplicar por Y, que es el número de balones comprados, pero hubiese costado cuatro dólares más. Por eso que aquí Y le estoy sumando cuatro. Al multiplicar los dos, también he pagado los ochocientos dólares. Muy bien. Ahora, aquí procedemos a resolver para X el número de balones comprados. En la primera ecuación, podemos despejar el valor de Y. Y es igual a ochocientos, esta X que está multiplicando, pasaría a dividir. Y procedemos a sustituir el valor de Y en la segunda ecuación, aquí, para que todo quede en términos de X y poder encontrar el número total de balones comprados. Entonces, X menos Y, que equivale a ochocientos sobre X más cuatro es igual a ochocientos. Procedemos a multiplicar primero con primero y primero con segundo, luego segundo con primero y segundo con segundo. Ochocientos X por X serían ochocientos. X por más cuatro sería cuatro X. Menos por más menos menos diez por ochocientos serían ocho mil sobre X. Y menos por más menos. Y es por cuatro cuarenta. Es igual a ochocientos. Muy bien. Este ochocientos está sobreentendido que está sobre uno. Cuatro X está sobre uno. Aquí tenemos ocho mil sobre X. Este cuarenta también está sobre uno. Y del primer miembro poseemos a sacar el mínimo común múltiplo, que es X. X dividido para uno. X por ochocientos. Aquí me queda en el numerador ochocientos X. X dividido para X. Para uno a X. Por cuatro X sería cuatro X al cuadrado. Para el numerador. Menos. Aquí tenemos el valor de X dividido para X. Me queda uno. Uno por ocho mil. Ocho mil. Y X dividido para uno a X por cuarenta. Son cuarenta X. Todo dividido para X. Muy bien. En el numerador hay términos semejantes, pero ya aquí vamos ordenando. Cuatro X al cuadrado. Ochocientas X menos cuarenta X me quedaría positivo. Setecientas sesenta X menos los ocho mil sobre X. Esta X que está en el dominador pasaría a multiplicar al segundo miembro y te va a quedar cuatro X cuadrado más setecientas sesenta X menos ocho mil es igual a ochocientas X. Este ochocientas X que se encuentra en el segundo miembro lo pasaríamos con signo cambiado al primero y me quedaría cuatro X al cuadrado más setecientas sesenta X menos ocho mil y aquí está el menos ochocientas X igual a cero. Cuatro X al cuadrado. Aquí tenemos también términos semejantes más setecientos sesenta X menos ochocientas X. Me queda negativo porque el mayor es ochocientas y se resta menos cuarenta X. Bajaría menos ocho mil es igual a cero. Observamos que este trinomio de la forma X cuadrado más X más C es divisible para cuatro. Cuatro X cuadrado dividido para cuatro me queda X cuadrado menos cuarenta dividido para cuatro aquí quedaría diez y menos ocho mil para cuatro aquí quedaría dos mil. Y factorizamos el trinomio de la forma X cuadrado más X más C que está un poco más sencillo. Abrimos dos paréntesis. En el primer paréntesis colocamos la raíz cuadrada del primer término que es X y X. El menos baja menos por menos para el segundo paréntesis que haría más. Y buscamos dos números que multiplicado te den dos mil y restado tiene que darte diez. En este caso los números ya encontrados serían cincuenta por cuarenta. Cincuenta por cuarenta son dos mil y menos cincuenta más cuarenta me quedaría menos diez. En este caso el término central del trinomio. Ahora X menos cincuenta lo igualo a cero y X este está restando pasaría a sumar. Este sería ya mi resultado porque del otro lado miren X más cuarenta igual cero este más cuarenta pasa de estar me queda menos cuarenta. Este valor no lo tomamos. Tomamos el valor positivo, es decir, el número de balones comprados sería cincuenta balones comprados que sería la opción número cuatro.